A esta hora en la registraduría se ultiman los detalles para la jornada electoral de mañana. Allí se encuentra Eduardo López-Fúquer. Eduardo, ¿cuáles son las novedades? Hola, Mónica, muy buenas noches. Pues precisamente es el registrador nacional del Estado Civil, el doctor Alexander Vega, quien nos va a entregar las cifras de todos los preparativos para la jornada electoral de mañana domingo. Registrador, bienvenido a Noticias Uno. Y bueno, ¿cuáles son las cifras que se entregan a esta hora? Bueno, ya tenemos el cierre de la plataforma que se le había dado plazo a los partidos. Primero decir que se les dio un mes de anterioridad a los partidos, pero solo hasta en los últimos dos días presentaron los testigos. La cifra es positiva para los partidos y para la democracia y el control que se va a hacer en las mesas. Hemos cerrado con 160.381 testigos de todas las campañas políticas dividido de la siguiente manera. El Pacto Histórico 71.844, Coalición por Colombia 71.142, Centro Esperanza 4.771, Colombia Justo Libres 3.513, Partido Movimiento de Salvación Nacional 845 y Liga de Gobernantes Anticorrupción 8.266. ¿Cuántas misiones internacionales hay? Es las elecciones de mayor veuría internacional, ocho misiones de observación electoral, 27 organizaciones internacionales de partidos políticos, medios de comunicación, que suman un total de más de 500 observadores que estarán en todo Colombia. Software ha sido una de las críticas que más ha recibido la registraduría. ¿Cuántas pruebas se hicieron? ¿Cuántos ataques ustedes han evitado del software? ¿Y qué se le puede decir a los colombianos? Primero hay que tener claro que no es un software, son varios software. Uno software en los municipios, otro en los departamentos y uno nacional. Estos software fueron ya congelados, están totalmente congelados en apoyo de la Procuraduría General de la Nación, pero previamente al cierre, al congelamiento del día de ayer, los auditores de los partidos revisaron los software, las misiones de observación y total tranquilidad. Es decir, los software están en funcionamiento y las pruebas que se hizo, total transparencia de los software. ¿El preconteo quién lo hace? El preconteo lo hace Disproel, la empresa Disproel, que es la que recopila la transmisión y se ajustó de acuerdo a la solicitud de la Procuraduría que no solo se va a transmitir el dato, sino que se va a confirmar el dato por parte de los receptores. Registrador, muchísimas gracias. Mónica, es la información que se genera a esta hora desde Corferias, en el centro de la capital del país. De acuerdo con el registrador Alexander Vega, todo está listo y preparado para que mañana, a las 8 de la mañana, los colombianos empiecen a votar.